¿Qué tal amigos? Yo soy Luis Durán y hablando de todo, en esta ocasión venimos a traer una nueva temporada, llamemos, de nuestro proyecto. Estamos creando un proyecto en conjunto con una amiga, Noxus Rivera, una gran intelectual. Ay, Dios mío. ¿Qué te gusta de eso? No sé, me produce un ruido. ¿Por qué? Sí, porque no me gustan como esa jerarquización. A mí la palabra intelectual siento que me separan y no me gustan. Pero eso es un tema mío. Eso es un tema mío. Es un tema mío capaz y yo tengo que resolver eso y ver por qué me produce ruido. Pero si tú me quieres llamar a intelectual, tú me puedes llamar a intelectual. Yo no tengo problema. No, no hay problema. No te preocupes. Entonces, nuestra amiga Noxus Rivera, venimos con varios proyectos de este año. Noxus es una amiga, una gran amiga con muchas condiciones para poder llegar a ustedes y transmitirle la información de una forma certera, vamos a llamarla, que pueda calar en el individuo. A mí lo que más me gusta de estar contigo en esta oportunidad y de saber que vamos a emprender nuevas entregas y nuevos proyectos es la oportunidad de llegar a muchas personas y llegar de una manera simple, sin tanto drama, sin tanto aparataje, digerir y darle lectura a la información porque mucha información le llega a la gente, pero la gente no puede leer la información. Y cuando hablo de leer, ¿a qué me refiero? ¿Qué significa eso que me están diciendo? Interpretar lo que están diciendo. ¿Y qué significa eso en mi mundo? ¿Qué significa eso en mi mundo? ¿Qué representa para mí eso que me están diciendo? Y eso no puedo decir que soy la voz autorizada, pero entiendo que primero tengo la intención de hacer lo que ya es para mí lo más importante. Y segundo, me preparo para poder hacerlo. Y es la retroalimentación que he recibido de muchísimas personas que me siguen, de que pueden entender, que comprenden, que les hace empatía lo que yo les digo y por eso para mí es genial estar aquí contigo, de verdad. Es como te decía cuando empezamos a hablar del proyecto, la conexión del individuo con lo que se dice para mí es lo más importante. A veces tú dices, tú das una información muy importante, pero el individuo no la capta por la misma forma en que se dice, incluso hasta por la palabra, por las palabras como se le explica, porque como hablábamos en ese momento, no todo el mundo maneja los mismos términos. Entonces, al no manejar los términos llega un momento que tú quieres dar una información y a quien tú le quieres hacer llegar el mensaje no puede traducir eso que ha dicho. No puede traducírselo para él mismo lo que tú estás diciendo, entonces al final de cuentas no lo va a poder recibir. Tú sabes qué sucede, tú dijiste algo súper importante, la forma en que se da una noticia, la forma en que se da una información. Yo desde pequeña que tengo la costumbre de observar y luego hacer lectura de lo que observé, sin necesariamente observar para luego interpretar, simplemente observaba y me hacía las preguntas. Y me daba cuenta, por ejemplo, cuando el locutor o el lector de la noticia daba una información, vamos a decir, con una carga humana muy fuerte, vamos a hablar de un desastre natural, vamos a hablar de un fallecimiento de una persona y de repente pasaba la siguiente noticia que estaba totalmente divorciada de la última y tú veías al sujeto totalmente inexpresivo porque antes la lectura que había, vamos a decir, el relato que había es que la protagonista del noticiero es la noticia y el personaje se separaba de la noticia. Y yo decía, ¿cómo pueden? ¿Cómo pueden hablar de que pasó tal cosa? Por ejemplo, en Kuala Lumpur y de repente me vienes a hablar de la parte de la sesión de deportes, lo vas a anunciar y estás tranquila ahí. O sea, hoy, por suerte, eso ha cambiado. Ha cambiado, pero todavía yo veo, hay un factor que a mí a veces me causa un sabor agridulce y es la... A veces yo siento que quienes están dando la noticia se están riendo. ¿De la noticia o del público? No, no, del locutor o el traductor de la noticia. No es necesariamente porque se esté burlando de la noticia, es la pose. La pose que tiene la televisión, la pose que tienen las presentadoras o periodistas. Hay una pose que a veces quieren como sobreponerla y lo que hace es que se ve como muy... No sabría cómo explicarlo en el momento. Yo creo que te interpreto. Tan posado se ve que a veces tú no lo entiendes. Te interpreto. O sea, tú me estás hablando de una tragedia. Se supone que en alguna forma tiene que emocionalmente afectarte. O traducirse eso de alguna manera en tu lenguaje. En lo corporal. Pero mira, eso que tú dices, creo que te entiendo porque hay un canal de televisión acá donde todas las chicas que son las que dan la noticia, las que aportan la noticia, todas tienen el mismo timbre, no el timbre de voz, el mismo acento. El mismo color. El mismo matiz en la voz. Y tú la ves todas hablando y digo yo, oye, es que la forman en una escuela. Es que si tú no la estuvieras viendo, todas hablan igualito. Y yo digo, no es verdad que hablan así. No es verdad que hablan así. La ponen a hablar así. Está bien que haya una universalidad, más o menos una, que haya algo acorde, que haya algo que identifique, vamos a decir, a ese noticiero. Pero lo he llegado a ver de una manera tan dramáticamente modelada, moldeada, que a mí como que me, yo digo, a mí por lo menos me choca, porque yo soy muy espontánea y muy natural. Pero vuelvo y te digo, eso lo veo yo como consumidora. Capaz y el que está detrás produciendo eso que se consume. Porque a todo esto, la información y la noticia es un producto que se consume. Sí, claro. Y como tal. Es un negocio también. Total. Porque hay que mantener esas estructuras monstruosas. Exacto. Eso es lo que es la televisión. Como producto, pues se empaca, se produce, se presenta de una manera X en que pueda ser consumida. Y eso incluye el acento, el vestuario de la persona que está dando la noticia, el peinado, el color de la piel. Porque todo eso está pensado. Todo eso está pensado. De acuerdo al mensaje que se quiere llevar. También hay un punto en el mensaje. Hay noticias que, por ejemplo, cuando son noticias internacionales, como es el caso del tema entre Estados Unidos e Irán, se ha hablado mucho de eso. Ahora, yo, por lo menos yo, no he visto en ningún programa ni en ningún noticiero a alguien hablar de cómo nos afecta a nosotros, dominicanos. Porque la noticia va a depender desde donde tú la tomes. Porque, por ejemplo, a Estados Unidos le afecta directo su infraestructura, sus hombres, su ejército. Sí, pero tú sabes que todo. A nosotros nos afecta de una forma diferente. Entonces, tienen que decirnos a nosotros cuando se presenta una noticia, cómo nos afecta a nosotros. Lo que sucede es que eso, el hecho, describiendo el hecho, el conflicto, Estados Unidos e Irán, y todo el mundo se ha pasado subiendo videos, y la verdad. Y clamando adiós al Señor, porque no ven una guerra. Pero tú sabes qué pasa, Luis, es que ya eso, más que una noticia, es un análisis noticioso. Entonces, ahí ya intervienen personas que conozcan el tema y que puedan traducir esa noticia, como te decía al principio, traducirla y validarla a nuestro espacio, a nuestro espacio nacional. Lamentablemente, todo lo que ocurra con Estados Unidos y países enemigos o países aliados, termina reflejándose en Latinoamérica. Y en otros lugares, pero lugares que son no necesariamente con los mismos niveles de vulnerabilidad que tenemos en América Latina. Y, por ejemplo, el tema del petróleo, tú sabes que la economía de Latinoamérica se rige mucho por el manejo de la tasa del dólar y por el manejo del precio del petróleo. Y todo eso es algo tan, eso es algo tan manido ya. Pero no deja de ser importante que además de saber que eso nos va a afectar por la parte económica, con lo del dólar y el petróleo, que hay otros aspectos que también afectan. Porque los hay, hay aspectos también humanos. Esto es humano, lo del petróleo y el combustible, porque... Y el dólar, porque afecta a todo. Y el día a día. Pero hay aspectos también emocionales de la persona, porque lo que pasó, por ejemplo, en la época en que pasó, siendo cierre e inicio de año, y con la psicología que se maneja de información, porque vuelvo y caemos en el tema, es un producto que se expone al consumidor de una manera que yo quiero que tú reacciones de tal o cual forma. Y generalmente hay noticias, por ejemplo, ese ejemplo que tú pones, que lo que hacen es provocar, muy a conciencia, un estado de incertidumbre en la persona que consume la noticia. Lo comercializan. Porque las poblaciones, con miedo y con temor, se manejan mucho más fácil, pero eso es un tema súper gordísimo. Yo te quiero hacer una pregunta. A mí me gustaría saber, ya que yo estoy aquí por primera vez, y estamos estrenando este escenario. Y vamos a llevar el mensaje de acuerdo a lo mismo que estamos diciendo. Claro, porque yo tampoco quiero... Mira, ahí está el intelectual de Nosti, diciéndome la misma pendejada que me dicen en los noticiarios. Yo no quiero eso, porque si no quiero eso... No, vamos a tratar de conectar con el público. Vamos a utilizar esta plataforma que ha venido para bien, para muchas personas. Sí, una bendición de la tecnología. La tecnología es un amor hoy en día. Que nos ha dado la facilidad. Sí, déjame decirte, yo que vengo de trabajar en... Yo vengo de trabajar con artistas. Por ejemplo, duré mucho tiempo con Víctor Walton, el querido y difunto Víctor, el maestro. Y tuve la oportunidad de ir a muchas plantas televisoras. Incluso no hace tanto tiempo. Yo duré alrededor de 10 años con Víctor. Y ya incluso entrando la tecnología al mercado, lo que es un canal de televisión es una cosa indescriptible. Y hoy en día tú agarras un teléfono, dos luces, un micrófono, y tú transmites igual y hasta más. Porque la magia del internet hoy en día nos permite, a través de los canales de YouTube y otras herramientas también que hay similares, la más popular es YouTube, pero hay muchas otras más. Y uno lleva ese mensaje al mundo. El punto es posicionar la información. Y ese mismo punto es que tenemos que buscar la forma de universalizar lo que estamos diciendo para que la mayor cantidad de personas consuman lo que queremos hacer y desear. Yo, para cerrarte la pregunta, y te abundo sobre eso que dices, yo estuve, tuve la oportunidad de estar con un grupo de excelentes personas en radio y también he tenido la oportunidad y sigue habiendo esa oportunidad de estar de cuando en cuando en la TV, en la televisión. Pero mi pregunta, y conozco eso que dices, la gente ve, la gente escucha el programa, la gente ve una transmisión por televisión, pero la gente no se imagina todo lo que hay detrás de eso. Hay un punto técnico en eso. Igual no te he hecho la pregunta. No, no sé. Lo tengo pendiente. Lo que pasa es que vamos... Ilvanando. Ilvanando. Sí. Hay un tema muy espinoso en cuanto a que la televisión está decaeciendo o desapareciendo. Y no es así. O sea, todo el que tiene un proyecto o comienza un proyecto similar al mío, al tuyo, a muchas otras personas que están creando proyectos a través de las redes, su meta es la televisión. Hay que dejarse de eso. Porque se dice, no, que la televisión está desapareciendo. No, la televisión no está desapareciendo. Van a desaparecer los canales que no se actualicen. Porque hoy en día, lo mismo que se hace en todo un set que te da la oportunidad de tener X o cual artista o figura para tú entrevistarla, todo eso tú lo comprimes. Lo llevas a un video y también lo subes a YouTube. Luis, pero es que eso pasó también cuando comenzó este auge de los libros digitales. ¿Cuántas personas dijeron... Me encantan los audiolibros. ¿Cuánta gente dijo, los libros físicos van a desaparecer? Yo no pienso que los libros físicos desaparezcan. No, no, no es lo mismo disfrutar de un libro y yo prefiero el audiolibro. Yo soy muy de tacto, pero claro, yo soy generación X. Pero leer un libro no es lo mismo. No es lo mismo. Y yo no creo que desaparezcan. No creo que desaparezcan. Igual que lo que tú acabas de explicar con la televisión. Pero mi pregunta es, por ejemplo, por ejemplo, no. Ahora me acordé un compañero de universidad, perdón, del colegio, que siempre decía, un por ejemplo. Tú que me traes aquí y yo que me hago como que sí, como que llegué. Como que llegaste. Y como que le cojo cariño a esto, al ambiente. ¿Y qué tú quieres que hablemos de aquí en adelante? No. ¿De todo? De todo, hablando de todo. Hablando de todo. De todo. ¿Tú lo que quieres que esté así, papillita? Sí, que la gente digiera la información y que le llegue. Porque vuelvo a ir reincido en ese punto y te digo, hay muchas informaciones importantes, sobre todo en el aspecto humano, social, psicológico, que en televisión, en radio. No quiero faltarle respeto a la televisión y a la radio, no. Pero es como yo lo percibo. Como dijo, dice, una frase que hizo Agustín Laje Popular hace unos días. Desde mi concepción. Ay, Agustín. Sí. Desde mi concepción. Yo he pensado mucho en Agustín en estos días, déjame decirte. Yo estoy de acuerdo en algún punto con él. Mira, desde mi concepción, lo que yo veo, lo que escucho en la televisión, en la radio, e incluso, o incluso, en muchos medios digitales, lo que estamos hablando, se comercializa, se lleva el producto, y en principio, es comunicarlo, hacer entender sobre un punto. Hay un punto que se está discutiendo mucho hoy en día, que es la misma violencia sobre la mujer, o violencia de género, porque aunque las mujeres son las que más han estado afectadas, las que más estamos, las que más están afectadas, sí. Ojalá y fuera como tú dices en pasado. Ojalá y fuera como la violencia simplemente a la mujer. Hay un punto. Ahora mismo todo el mundo está hablando. Hoy lo decíamos en el grupo. No sé si escuchaste la nota. Yo desarrollé una idea que tenía. Yo la escuché, claro. Todo el mundo habla de que la violencia contra la mujer, de que lo que está pasando, o sea, lo que nadie, ni gobierno, ni Estado, ni iglesia, ni nadie, ha hecho una propuesta firme de lo que se va a hacer, de lo que se necesita hacer, porque lo que se está buscando es un culpable. Es que sí. Se está culpando al hombre y obviamente hay una gran parte de la culpa del hombre en el momento en que decide maltratar, golpear o humillarla y hasta llegar a matar a una dama, que no debe de ser de ninguna manera. No importa lo que haya sucedido. Pero, escúchame. Perdón. Pero es un asunto de que lo que se quiere es culpar solamente. No hay un asunto de, no, vamos a ver. Oseológicamente, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos hacer? ¿Tú entiendes? Y nadie, o sea, yo no veo a nadie hablando de eso. Lamentablemente, y yo quiero que lo que nos están escuchando, viendo en este momento, entiendan, este no es el desarrollo del tema, porque es un tema grueso. Sí, muy, muy. Es apenas pinceladas, pinceladas. Pero cuando tú, cuando una sociedad enfrenta un problema de este tipo, porque tú, un problema de salud, de, 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 como yo lo describí en una ocasión, que estuve en un programa de la Z, en Foro Ciudadano, esto es un problema de salud social, o sea, este problema de los feminicidios, es un problema que hay que atenderlo en su dimensión. No hay manera alguna en la que un hombre se deba sentir dueño de una niña, incluso hasta de una mujer ya adulta. No, no debe ser de ninguna manera. Por su forma de vestir o de comportarse. Claro que no. Ahora bien, tenemos que analizarlo desde la percepción sociológica de nuestra sociedad, de nosotros, de como nosotros vemos lo que te estoy diciendo, es un asunto de, de, de la formación inicial de cada individuo. Como, como nosotros hemos sido, sido formados hasta ahora, ha ido siguiendo, visualizando a las mujeres por movimientos pélvicos muy provocativos y eso, y, y la vestimenta, una muchachita con un vestido muy corto, muy pronunciado, faldas, licras, cosas así. Entonces, en ese punto, no es que yo quiera culpar a que una niña o un adolescente porque ande vestida de tal o cual es responsable. Lo que quiero es como desligar de que se vea que es un asunto de la culpa del hombre solamente. No, mira, es que esto, esto no es un tema de, culpabilidad. Estamos, estamos claros que hay responsabilidades. Sí, claro. Hay, absolutamente hay responsabilidades entre las partes, pero no es una responsabilidad absolutamente de un, de un, de un actor y de otro. Hay una correlación que tiene que ver, intervienen muchísimas variables de educación, de, en las condiciones sociales, de carencias, de necesidades básicas no cubiertas. Hay, ahora mismo, desde hace más de una década, hay una hipersexualización en todo lo que se consume a nivel popular. La publicidad, la música, tú vas a tiendas, almacenes populares y tú ves la vestimenta en el departamento de niñas. Totalmente de acuerdo. Son modas de mujeres, pero con size de niñas. Tú ves la publicidad donde se usa, por ejemplo, de niños y tú ves, por ejemplo, al varoncito lo ves vestido de una manera pero a la niña tú la ves vestida de otra. Yo he hecho señalamientos a tiendas y lo he llamado, le he dicho, miren, esta publicidad que ustedes tienen para esta temporada de Semana Santa, por ejemplo, no me pongas al varoncito con una bermuda y una camiseta muy chévere, muy nice y a la niña me la pongan en un bikini con todo su cuerpecito expuesto porque es una niña. Es un, o sea, desde ese detalle. Ahí es que vamos. Desde ese detalle que pudiera parecer niño, ah no, qué publicidad. Es que en todas las esferas y en todas las variables es el mismo relato, una hipersexualización del cuerpo femenino y eso, las niñas no se sustraen a eso si esa es la realidad constante y también está un hábito muy arraigado en nuestras familias donde eso yo lo veo de verdad y yo deploro eso, eso para mí es penoso con el tema de las músicas. Tú ves a las niñas y a los niños bailando y tú ves a las niñas haciendo unos movimientos que no son para ellas pero es natural, primero somos caribeños, tenemos el África metido en el cuerpo, guste a quien no le guste, tenemos al África metido en el cuerpo, teníamos los tambores metidos, se oyen los tambores y una vez tú comienzas con la cadera y la cadencia y tú ves a los papás, primero lo celebran, segundo lo promueven porque la ponen, ven, y la graban, entonces la suben y tú se la suben y lo comparten con un orgullo, pero la niña lo que está disfrutando, la niña no sabe que está siendo objetivizada y el mismo varoncito también. Ese es el punto. ¿Tú sabes por qué también el varoncito? Porque el varoncito tampoco está supuesto, está frotándose con el trasero de una niña en una música X y disfrutar y la biología, ahí se presenta un dato biológico porque el varoncito de repente se descubre que obtiene placer, la niña se da cuenta que es portadora de una circunstancia donde provee placer y eso es muy sutil y muy delicado, ese despertar es muy sutil y muy delicado y cuando se juega con eso irresponsablemente, usted no sabe lo que usted está construyendo y la bomba de tiempo que se arma ahí. Déjame. Por eso te digo, no es un tema, no es un tema menor. Déjame hacer un comentario de lo que dices. Es un tema grueso. Por lo menos en la forma en que lo dijiste en ese momento. ¿Te gustó? No, realmente no, porque no me gustó. Ah, ¿no te gustó? No, cuando te referiste al niño, dijiste que tiene, que descubre, que tiene una parte. No, no, que descubre que le gusta lo que está haciendo. No, que tiene, que él obtiene placer. Claro. Sí, pero entonces cuando te referiste a la niña, dijiste que ella tiene una parte que produce placer. Claro, ¿alvarón? No, porque no es, ella puede sentirlo. Ella también lo siente, pero es que desde el punto de vista del hombre y la mujer. Sí, pero es que yo no te lo estoy describiendo como es o como debe ser, sino como la lectura social que se le da, el relato que hay, el relato social que hay. Cuando hablo del relato, hablo de la lectura social que hay en esa dinámica es que la mujer se coloca para el hombre. Y ahí es donde estamos. Por eso tuve la postura. Claro, porque yo te lo estoy describiendo. Ah, como íbamos hablando ahorita. Pero estoy describiendo para que tú entiendas o para transmitirte el mensaje de que esa construcción sobre esa base es que estamos manejando la crianza de nuestras niñas y nuestros niños, donde el hombre es el receptor y la mujer es la dadora de ese placer. Entonces, se construye el relato de la relación entre ambos sobre esa premisa. Cuando uno, cuando al dador se le quita lo que recibe, porque el montaje es que debe ser así. Y es una cultura de mucho, mucho, mucho tiempo, porque, por ejemplo, hoy en día, como todo, lo mismo que hablábamos, las redes que ha facilitado que el internet y todo eso, hoy se hace un comentario y en fracción de segundos lo han visto o escuchado millones de individuos. Eso se reproduce de una manera exponencial. De una manera exponencial. Tremenda. Entonces, hay un factor que yo oigo mucho que la gente dice que las niñas de 12 años que de 15 que se están casando, que eso ha sido desde que yo tengo mente. Porque yo recuerdo, bueno, tú le puedes preguntar a la mayoría de las madres de ahora, abuelas, de ahora, a las abuelas, no a las madres, a las abuelas de ahora, a qué edad se casaron. Es el rango. Porque es lo que estamos hablando. Es un asunto generacional, pero de cómo nos han formado, que era lo que quería entrar en el momento que tuvimos la falla, al hombre, que es un error, se le forma o de eternidad. Ah, cuando hablábamos de que no puede involucrarse con las actividades domésticas de la casa. Exacto. El hombre se le forma para mantener a una mujer. Para proveer. Para proveer. Al hombre se le dice, eso es lo que se le enseña, se le dice textualmente y se le enseña, se le muestra que está formado para eso. Y el complemento viene cuando se le enseña a la mujer que tiene que depender de un hombre. O sea, la mujer está según nuestros parámetros sociales hoy en día. La mujer está hecha para estar en la casa, para criar a los hijos. Igual eso está cambiando. Está cambiando, pero es la mayor falla que nosotros tenemos en cuanto al mismo tema de lo que estábamos hablando ahorita. Hasta que no cambiemos esos parámetros. porque es que ahí está el tema. Si una mujer depende de un hombre... Se sigue reproduciendo el mal, pero tú sabes algo, Luis, independientemente, porque yo entiendo tu punto, lo entiendo bastante, se reproduce el mal y se mantiene ese germen, se mantiene germinando, perdón, se germina, se germina, se germina, se va reproduciendo en una fábrica. Pero, peor o no, adicional a eso, tenemos un tema actual y ese problema que surge de unos años acá y ha repuntado de manera nefasta con unas estadísticas penosísimas. Penosas, muy penosas. Tiene que atacarse desde tres dimensiones, corregir lo que está pasando para frenarlo, para producir una merma en esas estadísticas y eso se hace de manera, eso es posible absolutamente de manera preventiva, pero concomitantemente, o sea, al mismo tiempo de establecer un programa que reduzca esas cifras, trabajar sobre la educación para prevenir la ocurrencia de esos hechos en el futuro, porque si solamente nos concentramos en corregir las fallas actuales, sin evitar reproducir esos patrones y por eso está necesaria la educación en equidad de género. ¿De acuerdo? Sin eso, sin eso no va a ser posible, eso tiene que pasar tarde, menos tarde, temprano, más temprano, tiene que pasar, porque hasta que aquí no se entienda que somos diferentes, porque somos hombres y mujeres, pero somos iguales en derechos, en privilegios, en responsabilidades y en deberes. En igualdad ante la ley, como dijo tu amigo Agustín Laje. Somos iguales, en igualdad ante la ley, yo estoy de acuerdo con él en este tema. Hasta que eso no suceda. Porque es que por naturaleza el hombre es diferente a la mujer y la mujer es diferente. Somos diferentes, así debe ser. Somos diferentes. Así debe ser, porque tenemos roles complementarios y ambos, aunque Agustín quizá no sé si le resuenan estas cosas, pero ambos nos habitan a lo femenino y a lo masculino, a los dos. Porque lo femenino y a lo masculino no es algo que se limite a lo corpóreo, a lo sensorial, a lo material. Eso es algo que trasciende. Pero eso lo vamos a hablar después. No, mira, se está poniendo muy bueno. Vamos a hablar muchas cosas. Pero déjame decirte algo. Se está agotando un poquito. Yo quiero en mi primera entrega contigo que primero que se suscriban y si están suscritos que les comenten y les hagan llegar este contenido a quien usted quiera para que también se suscriban. pero ¿por qué quiero que se suscriban? Porque quiero también que estén pendientes de las próximas entregas, no solamente de las que va solamente tú, sino donde yo voy a estar porque me interesa bastante conectarme con ustedes y que me comenten qué de qué quieren escuchar si no están de acuerdo. Yo no quiero convencer a nadie. Yo no tengo un complejo de Colón para colonizar cabezas. Yo no tengo ni carabela ni nave y no me interesa buscar especies. Especias, perdón. Pero sí me interesa saber qué tú piensas, qué piensas de lo que hemos hablado, de qué te gustaría que conversemos y abundar sobre esto porque esto apenas arranca. Esto apenas arranca de la ticina. Sí, estamos comenzando. ¿Te ha gustado lo primero? Sí, muy chulo. Ok. Realmente perdí esta noción del tiempo en un momento porque estamos un tanto contra el tiempo por algunas cosas. Fue un poco complicado y complejo armar el set porque se nos fue el tiempo. El tiempo que es un concepto que realmente no existe sino que está sido generado por la cultura. Es un recurso muy escaso últimamente y de hecho hay dos nuevos lujos. A mí me encanta porque eso son cositas como cápsulas chiquitas, cápsulas culturales. Hay dos nuevos lujos en el mundo ahora. Uno es el silencio y otro es el dormir. Es un lujo. Pero un lujo necesario. Eso tú vas a tener que explicarlo en el próximo video. Yo no te estoy hablando de comprar una jipeta una jipeta full para que tú andes arrollando por la acera y cuando no puedan por la calle te metes a tu acera porque tú no tienes una jipeta con tus cuatro marvas gomas que caben en todos lados. No te estoy hablando de un lujo necesario. El silencio y dormir. Y dormir. Y todo eso está conectado también con el tiempo. Bueno, pues. Con el tiempo. Perfecto, nada. Me encanta. Nox, es un placer inmenso haber Igual digo. Empezado este proyecto junto contigo. Como te decía, yo quiero que tú no es que solo seas parte, sino que te sientas parte de este proyecto. Me encanta lo que hemos ido logrando con el proyecto. Vamos a poder conectarlo. Nada, señores. Suscríbanse a nuestro canal Hablando de Todo. Síganos en las redes. Hablando de Todo con Luis Durán. Noxis Rivera, di tus redes para que la gente te siga. Bueno, yo se lo pongo fácil. Yo no voy a poner a nadie a complicarse. Mi nombre, Noxis Rivera, con G, es igual en todas las redes. Arroba, Noxis. Rivera, Noxis en Twitter. En Instagram, Noxis Rivera. En Facebook, Noxis Rivera. Y si entran a Google y ponen Noxis Rivera, van a poder acceder a artículos que tengo publicados en Wall Street International Magazine, que es un portal europeo. Y también podrán encontrar mis publicaciones en acento.com.do. Solamente componer mi nombre y van a ver un... Bueno, antes de despedir este pequeño video, vamos a decir que no quitando la importancia, quiero agradecer a mi querida Ibelice Cleto, que es la persona que más ha creído en este proyecto. Y tiene una paciencia. Yo casi, casi le voy a regalar una breolita para que se vea aquí arriba. No, te digo, de verdad, que nadie ha creído y ha confiado más en mí en este proyecto que ella. Me ha apoyado en muchísimas cosas que de verdad yo mismo no podría haber logrado sin ella. Gracias. Eso es bueno, que un hombre reconozca que detrás de él hay una mujer que está ahí batallando y creyendo. Sí, ella me ha dado mucho la mano. Bueno, estamos aquí, señores. Luis Turán, con Hablando de Todos, para que no se pierdan la próxima publicación. compartan y denle like y háganselo llegar a quien ustedes quieran este video, como dijo Noxis. Para la próxima Noxis nos va a explicar muy a fondo los dos lujos. Los lujos. Los lujos. Los nuevos lujos. Eso lo vamos a hacer popular. Los nuevos lujos del ser humano. El silencio y dormir. Y el sueño. Y el sueño. El sueño. O sea, dormir. Y dormir. Pues nada, señores. Será hasta la próxima. Chao, chao. Bye.